¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí Galia saludándoles. En este video de hoy les vengo a platicar de un correo bonito que recibí de parte de mi amiga Andrea. Yo no me esperaba nada, nada, nada que me enviara ella un correo bonito. Me sorprendió totalmente y está súper lindo. Ella me envió en esta bolsita, déjenme les muestro. Venía aquí empaquetadito en este papelito y está súper bonito el papelito con mi nombre y todo. Y bueno, su nombre está acá al reverso. Y adentro venía, pues venía, esta venía aquí adentro, nada más que la he sacado porque quería tomarle fotografías. No he visto realmente que contiene todos los sobrecitos por dentro. Y pues bueno, por mostrárselos juntos para que lo vean conmigo al mismo tiempo que yo lo estoy abriendo. Ella me hizo una Poké Letter. Les dejo los enlaces a sus redes sociales, sobre todo en Instagram, para que la conozcan y la sigan porque ella hace proyectos súper lindos. Y bueno, Andrea. Andrea, muchas, muchas gracias por todo lo que me envías. Yo estoy emocionada y ilusionada también. Todo eso es de Pascua y está súper lindo, súper lindo. Me envía esta bolsita. Tiene esta tag que ella ha decorado. Aquí le puso esto como que es de vellum. Y tiene una, no es mariposa, creo que es una libélula. Y la tag, ella la ha hecho, o sea, está decorada por ella. No es papel de scrap predecorado ella, ella lo ha hecho. Y está súper linda. Aquí le escribió, pienso que es su letra. Escribió aquí, correo bonito. Y al reverso de la tag, le ha puesto este sobre. Y aquí le puso mi nombre. Yo pienso que son stickers. O que ella las haya troquelado, no estoy muy segura. Y aquí dice, buenas amigas. Y adentro me escribe una cartita. Y está bien lindo porque hasta el papelito, todo está súper bonito. Todo bien detallado. Les muestro el reverso de la cartita. Y pues bueno, ya me he escrito aquí. Dice que siempre ve mis videos, pero no me comentas, ¿eh? No te creas, no estoy molestándote. Muchas gracias por lo que me dices. Muchas gracias. Y yo ya sé que no esperas que yo te conteste, pero me encanta. Me encanta hacer correspondencia. Me encanta enviarles a mis amigas. Y me encanta serlas feliz y darles algo que también las ilusione. Como a mí me ilusiona recibir correo de ti y de todas mis amigas que me escriben. Y bueno, ahora sí, les muestro. ¿Qué les muestro primero? La Poké Letter. Les muestro la Poké Letter y luego lo que contiene la bolsita. Ella la ha hecho todo en tema de Pascua. Ahora, yo tengo una duda porque puede ser que cuando yo abrí la bolsita, que quizá yo haya roto de más porque esta está así como que separada. Y no sé si fui yo o así ya venía. Andrea, si estás viendo este video, me comentas porque a lo mejor yo la he roto. Y si es así, pues bueno, veré cómo la puedo reparar a lo mejor con cinta. No sé, la verdad, no sé, la verdad. Y bueno, ok, les muestro. En este bolsillito le he puesto un pollito. Es un pollito como que de fieltro. Y el pollito está pegado por adentro. O sea, no está sobre el plástico. También tiene este huevito de Pascua. En este le troqueló, creo, Feliz Pascua. Y aquí le puso unas enamel dots y una abejita. Y así como que césped. Así, está súper lindo. Acá lo puso con guachis y le puso esas stickers tan bonitas. Conejito y ovejitas y otros conejitos. Están bien lindas las stickers. Y como que aquí le dibujó un falso cocido. Está bien lindo las guachis. Todo está bien bonito la composición. De este lado me envía, me envía. Ah, es un bolsillo. Así como que, ah, ok, ya entendí. Esto lo hizo ella. Es un clip que ella hizo. Es una tacita de café. Y es que tiene la maquinita nueva que venden Memory Keepers, creo. Que hace esto. Y ella, mira, es una tazana. Salió súper bonito. Entonces este es un sobrecito. Es un sobrecito así. Ah, mira, me envía té. Ah, pues sí, trae la tacita. Me envía té de frutos del bosque. Hasta se puede con agua fría, dice. Uh, esto nunca lo he probado así con agua fría. Y me envía, me envía, perdón, estas journaling cards. ¿Qué bonito está? Ay, como la película Pretty in Pink. Una película chentera. Mira, mira, qué bonito es. Besos y abrazos. Así es lo que estaba aquí al principio. Bueno, entonces como que esto se ha recortado. Y, ah, pues el clip aquí sujeta todo. Te quedó bien bonito el clip, está súper, súper lindo. Necesitamos tutorial de eso. Aunque yo ni tengo la máquina nada más. Por, por, por hacerte trabajar más. Pobre ti. Y, ¿qué más? Aquí, esta página. Bueno, este bolsillo, mejor dicho. Le puso un bannercito con unos corazones. Sí, son unos pajaritos. Aquí, una blondita y troquelo aquí. Hola. Dice, hola. Acá, estampó estos zanahorias. Y el conejito está así sobre, sobre el plástico en un banderín. Y el banderín está sujetado con unas drapas. Está bien bonito. Yo creo que yo, yo le corté de más. Ay, qué tonta. Bueno, espero, no sé, yo creo que sí lo puedo reparar. Aquí está, aquí le puso maravilloso. Y está como que con, con, eh, embosado en caliente. Es embosado en caliente. Con polvitos de embos. Y acá le he puesto, eh, lentejuelitas de, de, de florecitas. Están bien lindas. Yo nunca había visto lentejuelitas así. Y este troquelado de, de, de pascua. Porque trae huevitos y un conejito. Qué bonitas florecitas estas. Están muy lindas. Y en este, ella, ella le ha hecho esta textura en la cartulina. Como de, no sé de qué sea la textura. Pero yo pienso que usó un stencil y le puso esta textura. Y ya están puestos pollitos, son pollitos. Y tiene estas stickers de, pienso que son stickers. De florecitas. Y aquí me envía, así sí se mueve. Este, está bien bonito este traje. Con, 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 guachis. Guachis de conejito, de pascua. Y este de pollito con, con huevito. Mira, ya se me quedó azul. Que se ve más oscuro. Este es aquí. Y al reverso. Ah, bueno. Le puso aquí una washi de, de pollitos. Ya luego yo lo veo contra luz para hacerle las perforaciones. Y agregarlo a mi, a mi, a mi carpeta de, 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 de poke letters. De las que recibo. Aquí al reverso me envía maderitas. Aquí veo tres maderitas. Aquí dice pegatinas. Han de ser stickers. ¿Sí? Aquí me envía guachis y un clip de, de mariposa. El té. Aquí no. Estos son como que, es una efémera. Es una efémera de, huevitos de pascua. Ay, qué bonito está. Trae huevitos de pascua, la este efémera. Ay. Sí, todos son huevitos. Y está así como que con falso cocido. Qué bonito está este troquete. Ay, yo quiero ese troquete. Ay, ese tiene textura. Ay, a ver si me dices dónde compraste. Mira qué bonito está este. Me dices dónde compraste estos troqueles de huevito. Están bien bonitos. Qué bonitos. Y otros dos más. Qué bonitos están. Creo que es de huevito. Y, y creo que veo. Una, una, una florecita. Una florecita con, con un par de pollitos. Con un par de pollitos. Sí, una florecita con pollitos. Y acá me envía unos pajaritos. Que yo creo que también son troquelados de ella. Creo que ella los sabe derecho. Sí. Con fieltro. El cuerpito es de fieltro. Y tiene ojitos kawaii. Y, ah, quizá esto. Ah, ya entendí. Porque este tiene aquí. A lo mejor este va. A lo mejor este va aquí. ¿Verdad? Puede ser que venía aquí hacia los malos. Se lo voy a pegar. Está como este. Así. Y, qué bonito papelito. Tiene conejitos así. Y pollitos. Y acá en ese otro bolsillo me envía unas, unas estampaciones. Unas estampaciones de, de Pascua. Este es un huevito. Ahí está bien bonita la cartulina. Aquí son así como fotos. Parece como fotos. Mira. Aquí pollitos. Qué padre cartulina. Qué bueno. Qué bien es esta cartulina. Conejitos. No. Mira. Ay. Se ve el traserillo ahí de ese pollito. Qué bonitas están. También kawaii. Bueno. Ya no lo pongo el, el, el listoncito. Que tenía de, de cartulina. Y, bueno. Esta es la, Pokéler que me envía. Bájense. Se lo, se lo movió esto. Déjame se lo pongo. Y bueno. Esta venía. Esta venía con un, 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 una cintilla. Que la cintilla, pues yo ya, yo ya se la quité. Y en la cintilla tenía este conejito. Este conejito. Sí, 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 sí. Tenía una cintilla. Y, y, y este conejito ahí estaba. Es un, es un, ¿cómo le llaman? Una pinza. Conejita de madera. Y el, la colita. Está bien lindo. Y venía dentro de esta, esta bolsita. Esta bolsita trae, trae pollitos. Y es que adentro de la bolsita, bueno, también me envía. Ah, esta era, esta era la cintilla. Aquí ya lo hago, me acuerdo que la guardé. Este venía con esta cintilla. Me envía estos regalitos más. Y, bueno, pues los abro porque no, no, no los he abierto. Eh, estas son servilletas. Estas son servilletas. Y yo, a mí me gustan, me gustan mucho las servilletas. Porque yo las uso, no, no, se me hace que está difícil quitarle el minuto. Yo las servilletas las uso para decopage. Sí, sí, la verdad es que sí las uso mucho. Aunque hace tiempo que no, que no hago proyectos de decopage. Pero es algo que sí me gusta hacer. Y está súper linda las servilletas. Son varias, me envía varias. Ay, mira que bonito está esta. Esta tiene como de zoológico. Son dos, son, esta trae dos. Ay, que bonito está esta. Me encanta, me dice color verde, sí me gusta. El color verde manzana, no sé, como que es muy brillante. Que me gusta mucho como se ve. Y estos dos. Les digo que yo hago. Déjenme, a ver si, a ver si tengo uno a la mano. Yo hice, me acuerdo, un frasco. Voy a ponerlo por fuera. Que lo decore con servilleta. Es un frasco común y corriente, eh. Este. Este es con servilleta. Como ven, la pintura no la puse muy bonita. Pero pues esa era mi intención. Y hace mucho que lo hice. Es servilleta. Esta es una servilleta que tengo de París. Y es un frasco, frasco de, no sé, de chocolate creo. De Nutella, no me acuerdo de qué era. No me acuerdo que le puse esto. Ya está muy viejito este frasco. Yo, ven, tiene ahí plomo así. Y cosas. Este yo lo hago. Entonces, estas servilletas, para esto me sirven. Ya cuando adorne un frasco, te lo muestro, Andrea, para que veas que ahí quedaron. Porque así yo uso todo. Acá me envía unos barritas rellenas sabor nata y fresa. Ay, yo pensaba que eran chocolates. No, son barritas. Y aquí estampo solo para ti. Y aquí está agrapado. Estas agrapas son muy chiquitas. Me envía estas, ¿qué son? Barritas. Barritas rellenas. También me las voy a probar. Me encanta. Me encantan los dulces. Y me envía esta bolsita. Esta bolsita está adornada por ella. Y creo que lo esto, yo creo. Este es un sticker de conejitos. Y aquí se ve que con marcador, me imagino. Y está ensombrecida la orillita. Y aquí le puse una guachi, una tirita de papel. Y este es otro papel. Y acá otro papel. Y aquí le puso hola. Y este es como enamel 2. Y esta es una bolsita. Una bolsita de papel. Qué bonito está. Me gusta el negro y el chevron. Y bueno, tenía esta guachi aquí. Y adentro, pues no sé. Les digo que no he abierto nada. No sé qué me haya enviado. A ver, ¿seque todo? Sí. La bolsita está bien bonita. Está bien bonita. Y bueno, ¿qué me envía esta señorita? Una masking tape. Pero es como guachi. Qué bonito está. De maripositas. Mira. En color azul. Esta. Y estos son recortes. Recortes de tags. Y estos, no me acuerdo cómo se llaman. Para cuando perfora las páginas. O para las tags. Pero como protectores. Yo creo. Anillitos protectores. Y estos son tags. No. Sí, tabs. No tags. Pero tabs. Para separar. Yo creo como separadores. Estos son como separadores. Me envío estos troquelados. Gracias Andrea. Así los voy a usar. Segurísimo. Ya estoy pensando en dónde los voy a poner. Pues cuando hago journalings ocultas. Casi siempre hago journalings ocultas en mis proyectos. Y esto lo voy a usar para. Pues para sacar la. La yonaling. Esta lo voy a usar. Mira. Ay. También hizo esta. Ya ven que hizo la tacita esta. Bueno. Se lo doy a mostrar. También hizo un conejito. Oh. Uy. Chapo eh. Está bien bonito. Se pone con su naricita y todo. La colita. Ella lo hizo. Este clip lo hizo ella. No. Así que nos dé un tutorial a todas. Como dije antes. Ni tenemos la máquina. Pero bueno. Todo con tal de ver cómo hace las cosas. Y acá me envía. Recortes. Recortes de troqueles. Es que está en español. Estoy leyendo que esto está en español. Yo no tengo ninguno en español. Dice recuerdos. Qué bonito está. Y aquí de otros troqueles. Qué bonito está esto. Ay. Mira. Hizo. Ay. Esto lo hizo ella. Son. Son clips con banners. Están bien chulos. Así todos de pasco. Me saco uno. Le tiene una. Es una maderita. Con mariposa. Le puso dos. Dos perlitas. Este con un pollito. Acá con banners y florecita. Y aquí también florecita y pollito. Qué lindos. Qué lindos. Son. Son clips. Son clips. Te quedaron bien bonitos. Te quedaron bien bonitos. Bien bonitos. Mira. También. Reguiletes. Dos. Yo no estoy muy segura de cómo se hacen los reguiletes. Pero creo que es muy difícil. Si ustedes saben o de un link me lo pasan porque yo nunca he hecho un reguilete. Te quedaron bien bonitos los dos. Están bien lindos. Muchas gracias Andrea. Y esta es. Ah. Cartulinas. Cartulinas de. Y un clip. Clip grande. Color verdecito. Qué bonito está. Cartulinas de Pascua. Conejitos. Naranjita. Ay. Mira. Con zanahorias. Me recuerda como un mantel. Huevitos. Estos. Estos. Me parecen de primavera estos tonos. Estos tres. De estrellita. Estas más como yo en el link. Yo creo. Bueno. Yo los haría así. Así los voy a usar como yo en el link. Para mi Project Life. Y nada más le agrego los adornitos y lo que ya me ha enviado. Me hago una foto. Qué bonito está este. De triángulos. Este también está bien bonito. Y este otro. Gracias Andrea. No debiste haberte molestado. Está bien bonito todos tus embellecimientos. Los que hiciste. Yo me voy a copiar algunas cosas. Obviamente. Porque así es como aprendo. Viendo sus proyectos. Yo aprendo. Y entonces trato de reproducirlos. Pues para practicar y para aprender. Más que nada. Y ya. Ahora sí. Ya. Eso es todo. Andrea. Muchas, muchas gracias. Sí te voy a contestar porque quiero. No porque debo. Sino porque quiero. Y bueno. Espero que te llegue pronto. Porque estoy atrasada en los videos. No estoy atrasada en los correos. En la correspondencia. Sí la envío. Pero al yo subir los videos. Estos. Todos están atrasados. Así que bueno. Perdónenme chicas. Ahora sí. Me despido. Gracias Andrea por todo. Ya saben. Me encuentras en las redes sociales. En Instagram. Facebook. Aquí mismo en YouTube. También está mi correo electrónico. Por si quieres escribirme. Compartir. Like. Share. Bueno. Ya tú decides si lo haces. Y les envío a todas. Muchos abrazos. Y muchos besos. Desde Bélgica. Y nos vemos en el próximo video. Andrea. Gracias otra vez. Y bueno. Ahora sí. Me despido. Bye bye. Chau.